Ciencia y tecnología, UVAC. La mecatrónica se ha vuelto indispensable para la agricultura, ya que ayuda al desarrollo de los cultivos, explicó Aide Huerta, estudiante de la UVAC, quien con su proyecto Invernaderos Automatizados con Hidroponia, desarrolla sensores que controlan diversas condiciones y variables ambientales que afectan a los cultivos. Yo voy proponiendo un proyecto que se pueda desarrollar en la Estación Espacial Internacional, en este caso Invernaderos Automatizados con Hidroponia. Este proyecto lo estudio desarrollando aquí a lo largo de los semestres. Es un invernadero que va a estar automatizado, es decir, que funciona solo en sus sensores y en sus actuadores, es decir, en la medición de los parámetros que necesitan las plantas para medirse y a su vez que si tiene ciertos cambios de ventilación, por ejemplo, pues se puede afectar de manera autónoma. Aide señaló que con la mecatrónica se automatizan cultivos hidropónicos capaces de autorregularse y crear un sistema donde las raíces de las plantas no están sembradas en el suelo, sino en una solución nutritiva que sirve para su crecimiento y mayor producción. La parte de la hidroponia es porque ya no necesita una tierra para crecer fértil, sino que simplemente tiene un pequeño sustrato en el cual va a estar agarrada la planta o la semilla y este está sobre el agua. Igual el agua tiene cierta purificación y cierto pH que se controla por sensores y por actuadores, como pueden ser con las bombas. Frente al cambio climático, la degradación del medio ambiente y la extinción de las especies por cultivos intensivos, es necesaria la producción de invernaderos hidropónicos para mejorar la producción de las plantas.